¡Hola, hola! Hoy es mi primer día aquí en las playas de Miami. Estamos a 28 de agosto del 2021 y se viene viendo que hay un tanto sargazo. No es mucho, mucho, pero hay una zona donde cada vez se va acumulando un poquito más. Causo mucho... no sé, nunca había visto unas gaviotas nadando como muy coolmente en la playa. ¡Veámosla! ¡Oh, miren! Aquí están sus amiguitas. Aquí se ven muchas gaviotitas. De allá se ve la ciudad de Miami, bitch. Y los famosísimos. Vamos a probar la playa, el Agüita, a ver qué rico está, ¿ok? Vengan, acompáñenme. Vamos a dejar aquí las chancas, ¿ok? Me vine de improvisada aquí a la playa Shuki. Y pues estas vienen siendo las playas de Miami. ¡Ay, fue! Y vamos a tocar la rica, güey. Está riquísimo. Ay, güey, ¿qué es eso? Miren, encontramos un disco o algo, no sé. Y todos, por favor, no olviden. Está rica el agua. Le pongo un... Un 10. La neta, está al mero pedorrín. El agua, el color del agua, nada más por el sargazo, pero está muy rico. Está como un azul agua. Estoy aquí caminando en una callecita de la playa. Esta callecita va directo a la playa. Vaya, no traigo ni un bikini. Nada más me salí, dije, vamos a caminar. Vamos a caminar, vamos a ver qué nos encontramos. Soul Beach es uno de los lugares más concurridos aquí en Miami Beach. Miami Beach, me gusta decir Miami Beach. Y esta viene siendo una de las calles principales de Miami Beach, Washington. Y esta es una de las calles muy famosas en Miami, Lincoln Road, donde se encuentran todas las tiendas.